Buenas tardes, gracias por estar aquí Yo ya sé lo que piensan, ahorita que ya anunciaron mi nombre Dije, ah, ¿por qué no podía ser otro hermano? ¿Por qué vive hoy? ¿Por qué tenía que ser este día que me levanté y me decía? Yo sé y los perdono, ¿ok? Pero lo que Dios dice es que va a ser bueno y les van a gustar Eso es lo que yo le quería decir aparte de Dios Entonces, prepárate hermano, porque esta palabra me pegó fuerte Me pegó fuerte como un relámpago que yo dije, wow, eso es cierto La palabra tiene sus verdades Y estamos aquí para encontrar esas verdades Y la palabra que Dios me dio era, recuérdate No del pasado, claro, no del pasado Recuérdate, recuérdate de qué Hay que recordarnos primeramente Punto número uno De dónde el Señor, el Todopoderoso, te ha sacado ¿Ok? Piénsalo, recuérdate, recuérdate Yo quiero que empiezan a usar el cerebro Empiezan a mover el polvo y empiezan a recordarse Punto número dos Si escuchaste su voz, síguelo Si escuchaste su voz, síguelo Y punto número tres Recuérdate lo que padeció Jesús Amén Yo quiero empezar esto con una oración Así como estamos, bajamos nuestros ojos, el rostro Y oramos Bendito Padre Celestial Yo quiero Señor Que esta voz que oye en el pueblo de Dios Que escuchan Señor Su voz Que ellos pueden tener sus corazones abiertos Que ellos pueden Señor Recibir un bendición del cielo Padre Y no nomás otro predica No nomás otro día de enseñanza Pero que pueden hallarte a ti Padre Frente, frente y cara a cara Yo pido que ellos salgan bendecidos Y que este día Padre sea frutífero Para sus vidas Te agradezco por el tiempo y por mi vida Y yo digo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén El pueblo de Israel Era Antiguo Testamento Somos nosotros El pueblo de Israel Somos nosotros Entonces Vamos a ir para atrás En ese Antiguo Testamento Vamos a decir El pueblo de Egipto Ok El pueblo de Israel Pasó 430 años De esclavitud En captividad Fueron torturados Fueron golpeados Fueron humillados Trabajaban hasta la muerte No conocían lo que era libertad No conocían lo que es vida Lo que es amor Se sienten abandonados Se sienten rechazados Sin fuerza Para luchar Para tener una mente transformada Una mente al luchador Triunfador O hijo de Dios La mente de ellos Fue Establecida Establecida En ese tiempo Que ellos andaban ahí en Egipcio Su mente fue Establecida Nosotros hoy en día Como hemos crecido En este mundo Nuestra mente Ya ha sido Establecida Aunque creemos o no Ya es Ya pasó Ya somos como somos Porque el mundo Nos hizo así Pero las cosas de Dios Cambian Tu mente es formada En como Tú piensas A ti mismo Y vives tu vida En lo que está Alrededor De dejar La vieja mentalidad No es lo que está A su alrededor Pero lo que está En su mente No sé si me andan Entendiendo Fue muy rápido Pero lo quiero Decir otra vez Tu mente es formada En como tú piensas A ti mismo Y vives tu vida En lo que está Alrededor De dejar la vida Vieja mentalidad No es Lo que está A su alrededor Pero lo que está En su mente Yo quiero que ustedes Piensan Profundamente Como era Este pueblo Por 400 años Estaban En cautividad Eran esclavos Me imagino Que no tenían Nombres Tenían Números Tenían Este Y el otro No tenían Nada Nada Fueron golpeados Nomás les daban De comer Como fuera Si nosotros Viviéramos así Hoy en estos días Que no tuviéramos Nada Sino Trabajar Para el Señor Que estaba encargado Y eso es todo No tenemos Nada más de ahí Vamos a trabajar Nos vamos a la casa Bien cansados Otra vez Lo mismo Y otra vez Lo mismo No nos sacamos De ese monte De Sinaí Que Dios Nos quiere sacar Nos quedamos ahí Igual Porque la mente Se estanca Por tanto tiempo Nomás piensa Usted De lo que usted Anda pensando Ahorita en su mente ¿Cómo eres usted? Piensa mucho más allá O se queda ahí No más Por 430 años Los israelitas Formaron su mente De esclavo Y del fracaso Pero hay Pero hay de esos Que piensan Fuera de la caja Y los que saben Que no es En la fuerza De uno Si De uno Sino En mano Del Señor Nosotros tenemos Que reconocer Que nosotros No podemos Sacarnos De donde Estamos Eso es La obra Del Señor Podemos luchar Podemos batallar Podemos pelear Pero el que te va a sacar Va a ser el Señor No más En tus fuerzas Mi vida fue Así creado Trabajando Atrae felicidad Eso es lo que yo pensaba Escondiendo Mis sentimientos Es hacer Alguien fuerte Disfrutando De mi vida En angustia Pleito Borracheras Mentiras Y que arriba Era para abajo Y para abajo Era para arriba Yo pensaba Que destruyendo Mi cuerpo Era amor Entonces ¿Qué ando ¿Qué ando Diciendo De todo esto? Faraón Estaba Sobre Mi vida Y yo pensaba Que eso era Vida Yo pensaba Que viviendo Así Yo iba A salir adelante Yo iba A ser alguien Aquí en esta vida Pero no era así La palabra Dice Jeremías 17 9 Y los espero Los que tienen Biblias Los espero Jeremías 17 9 Amén Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿De dónde te ha sacado El Señor? Piénsalo ¿Te has parado En el camino Y andas Mirando Para atrás O andas Parado Pero atado O andas Como los verdaderos Discípulos Caminando Ciego Pero guiados Por el Espíritu Santo Pero tal vez Están diciendo ¿Por qué Ciego? ¿Que no tenemos Que tener los ojos Viertos Para mirar las cosas? Vamos a Jeremías 29 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para dar el fin Que esperas 13 Y me buscarías Y me hallarás Porque me buscas Con todo Vuestra Corazón No dice ojos No dice con 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 cositas No dice ninguna otra cosa Sino Con el corazón Nosotros tenemos Que ser guiados Guiados Por el Espíritu Santo Pero nuestro corazón Tiene que estar dispuesto Tienes que estar abierto El Señor viene Y toca los corazones Él viene Pero espera que usted Abre la puerta Nosotros no vamos a lograr Nada del Señor Si nomás venimos A la iglesia Recibimos la palabra Salimos para afuera Y nos olvidamos De lo que el Señor Nos anda hablando Hoy en este día El Señor hizo seis días Para que podamos hacer Lo que podemos hacer Pero el séptimo El Señor dice Abre tu corazón Me necesitas a mí Si no fuera de lo que yo te he dado No puedes seguir adelante Te va a ir mal Vas a trabajar más Y ganar menos Te van a golpear Te van a maltratar Te vas a quedar En lo mismo Y no vas a avanzar ¿Quién puede decir amén? Amén Y creer los pensamientos Que tiene Para nosotros Si escuchaste Su voz Síguelo Vamos a Juan 1 35 Aquí vamos a ver Los que escucharon Y empezaron a seguir Juan 1 35 Los primeros discípulos La palabra se lee Padre, Hijo y Espíritu Santo El siguiente día Otra vez estaba Juan Y dos De sus discípulos Y mirando a Jesús Que andaba por allí Dijo He aquí El Cordero de Dios Le oyeron hablar Los dos discípulos Y siguieron A Jesús Ahí están unos Que lo oyeron Y que siguieron Y volviéndose a Jesús Y viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscas? Ellos le dijeron Rabí Que traducido Es maestro ¿Dónde moras? Le dijo Venir a ver Venir y ver Fueron y vieron Dónde moraba Y se quedaron Con él Aquel día Porque era Como la hora décima Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los dos Que habían oído A Juan Y había seguido A Jesús Este le dio Primero a su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado Al Mesías Que traducido Es el Cristo Y le trajo A Jesús Y mirando a Jesús Dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Cuarenta y tres El siguiente día Algo Algo de bueno Le dijo Felipe Ven Y ve Ahí quiero parar Pero tal vez Pero tal vez usted Ande diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Jesús Fue y llamó Y hubo Se escuchando? Pero tal vez Miras a la red Y dices Somos pocas aquí Es que Dios Habla a todo corazón Pero no todo corazón Está dispuesto A recibir Lo que Dios Tiene para ellos Como dice la palabra La semilla fue La semilla fue Pero la semilla cayó En lugares aides Llegó a las espinas Y otros llegó A la tierra A la tierra fértil Y eso es lo que estamos aquí Creímos Algo Creímos Una palabra Que dijo El que estaba acá arriba Que le penetró Esa cáscara Que el mundo Ya le ha Corrompido Entonces Cuando sabemos De esto Natanael El hijo De Nazaret Puede saber Algo de bueno Le digo Felipe Ven y ve Ahí es donde yo me pongo Aquí en esta historia Y yo sé De que los que están Alrededor de mí Dicen Tal vez puede Algo puede salir De bueno De el hermano Jorge A mi hermano Que yo miré Desde chiquillo Ahí engarrándose En un narices Ahí el que se estaba Rascando por atrás Algo bueno puede salir De este Y aquí Dios Lo anda demostrando Tal vez yo vengo Para acá adelante Y miran Solamente a alguien Pero cuando yo veo En el espejo Yo miro mucho más Yo miro que Dios Ha hecho algo En mi vida Aunque Muchos no lo ven Yo sé Yo sé que no soy igual Yo sé que ya no camino igual Ya no amo igual Por favor Si fuera Si fuera Que conocieras Un amigo Un tío Un primo Alguien Que me conocía antes Se volvieran No sé cómo Pero me miraran Como loco Y eso para mí Me da gozo Me da gozo Porque ahora sí Yo no soy igual Ahora sí Yo puedo mirar Hacia frente Y no tener que mirar Para atrás Ya no tengo que estar Escondiéndome Ya no tengo que estar Haciendo cosas Que me van a lastimar Sino mejorar Mi vida Y más A mi familia Entonces Tendremos que mirar Lo que Dios hace En nosotros Y no escuchar De lo que Los demás Andan diciendo De nosotros De eso siempre Va vigente No vanas haciendo esto No vanas haciendo otro A recuérdate El día Que Jesús Estaba en un lado De usted Y te llamó Te miró Para mí Eso fue suficiente Yo vine perdido Y salí allá Yo salí En un camino Que yo no Yo no podía Ni explicarme Yo mismo Yo fui bien sorprendido A mi casa Diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí dentro? Yo no entiendo esto Pero aquí vamos mirando Unos Que nomás escucharon La voz de Cristo Nomás escucharon Sigue ¿Cómo puede ser? Para mí eso es locura Pero ahí es donde Yo entiendo No es Esas son las manifestaciones Que Dios hace En la vida Aleluya Yo no puedo ver En mi vida Y decir Wow Yo era tremendo Yo era esto Yo era otro Pero cuando alguien Me dice Tú eres Tú estabas así Ahora si estás así Wow Entonces me pongo a pensar Entonces sí estaba Algo de mal No era como yo Estaba viendo las cosas Pero si no Cómo me daban Tirando las cosas De allá para acá Ahí es un enemigo Que Dios anda Siendo las cosas grandes Y esto para mí Es el comienzo Esto para mí Es el comienzo Pero la cosa La diferencia Entre la gente Que viene Y nomás escucha Y no sigue Es que nomás Oye El voz Pero no sigue Oye Cristo vive Oye Cristo ha resucitado Pero ahí se queda Lo deja crucificado En la cruz Y nos le siguen A Cristo Al que resucitó Al que salió De la tumba Al que nos anda enseñando Maravillas Cada día Nos andamos quedando Como el pueblo De Israel Perdón Y nos andamos Enfocando En lo que miramos Cuatrocientos años El pueblo de Israel Miró lo mismo Hay que empezar A mirar las cosas Ya como no los ves Ahorita Ahorita ya nomás Es temporal Ahorita Ya se pasó Ya lo que comencé Ahorita Ya pasó Ya no puedo regresar A ese momento Ya estoy aquí Predicando otra cosa Así es Los tiempos Cuando uno más Acepta la palabra Es en ese momento Que uno recibe Pero Déjala Dios cambia las cosas Cuando Él le graba No cuando Usted dice Tenemos que Agar la palabra Como es Y está Como está Seguimos Cuarenta y siete De Juan Cuando Jesús Vio a Natanael Que se acercaba Dijo de él Aquí un verdadero Israelita En quien no hay Engañado Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús Y le dijo Antes que Felipe Te llamará Cuando estabas Debajo De la higuera De la higuera Te vi Paramos Paramos ahí ¿Por qué Este señor Estaba abajo De la higuera? ¿Por qué Este señor Estaba ahí? Ahí es donde Yo paré Yo dije Señor ¿Qué me quieres decir Con esto? Porque Encontrando Alguien Abajo De un Árbol ¿Qué significa Eso? Algo tiene Que ver Y hasta Nombró El árbol Cuando estaba Debajo De la higuera Hay que ir Con las Biblias En Génesis 3, 7 y 8 Y esto es lo que Dios Me dijo Génesis 3, 7 y 8 Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cusieron Hojas De higuera Y se echaron Delantes Delantales Y oyeron La voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Del huerto Ahí es donde Quiero imaginarme Ahí dice En el 7 Entonces Cusieron Hojas De la higuera Esto me va diciendo Que andaban Allí Un lado De un árbol Higuera Y donde Se escondieron Abajo De la higuera Estaban Abajo ¿Por qué Se escondieron? Por la maldad Que han hecho Nosotros tratamos De escondernos Pero Dios Siempre nos halla Nosotros tratamos De correr Pero Él nos alcanza Tratamos de decir Que no nos conocemos Y todavía nos ama Esto para mí Es locura De decir Que yo amo a Dios Pero todavía Lo rechazo Diciendo que yo Quiero seguirle a Dios Pero yo quiero correr Para el otro lado Diciendo que yo Soy cristiano Y odiar A alguien ¿Por qué Este señor Estaba escondido? Yo me pregunto Porque estaba En pecado Porque estaba Viviendo En iniquidad Se quería Esconder De lo que Él vía De lo que Él andaba Mirando Él no andaba Mirando Ningún hombre Él andaba Mirando El Hijo De Dios Y lo reconocía Él estaba Abajo del árbol Tratando De esconder De lo que Venía Hacia Él Pero todavía Jesús Lo miró Así En esa Misma Historia Nosotros Tratando De escondernos Dios Nos va A hallar Él nos va A llamar Ya la decisión De usted Si sigues Si sigues El llamamiento No lo dejas En el aire Por favor No lo dejas En tu mente Porque hay una batalla Ahí que no vas A ganar Tenemos que Empezar a actuar Hacer las cosas Diferente La revelación Sin aplicación ¿Qué es? Información Entonces Si recibimos Información Y actuamos Recibimos Revegación Recibimos Poder Recibimos En verdad El camino Que Dios Anda poniendo A frente de nosotros Tenemos que ver Las cosas Como Dios No como nosotros Mis pensamientos No son Tus pensamientos Dice el Señor Si no son De bien No de mal Mientras que Estábamos En nuestros pecados Y deleites El Señor Nos miraba Escondiendo Bajo De nuestro Higuera Los doce Apóstoles Escucharon La voz Del Señor Y lo creyeron Y fíjate nomás No eran doce Pero era una multitud Que los siguiera Siguieron los pasos El sin saber Donde iba Jesús La palabra dice Mis ovejas Escuchan mi voz Y lo siguen ¿Quién andas Escuchando? ¿Quién andas Siguiendo? La palabra es Dura Sí Pero la recompensa Es inexplicable Amén Aleluya Es algo Fuera De este mundo Yo me quiero Recordar Bien Muy bien Cuando el Señor Me llamó Yo también Estaba Abajo Yo también Pensaba Que nadie Me iba a mirar Pero Cristo Me llamó Y eso es Lo que tenemos Que agarrar Para nosotros No tratas De esconderte Porque Dios Te va a hallar En cualquier momento En cualquier lugar Amén Hay que empezar A mirar En verdad Lo que Dios Quiere hacer Para nosotros Y no como nosotros Queremos pensar Como queremos hacer Nuestros pensamientos Ahí es donde Nosotros Caminamos para atrás Y no miramos El fruto Que Dios Nos quiere dar Yo vine A darles una palabra Recuérdense Recuérdense Si escuchas Su voz Síguelo Para de pensar Este es el Voz de Jesús Si es bueno Y es fuera De la maldad ¿De quién más Va a ser? Tenemos que mirar Y reaccionar En lo que Dios Quiere para su pueblo No quiere Un pueblo Derrotado No quiere Un pueblo Derrotado Yo de uno De muchos Puedo decir Que esta vida Está difícil Está difícil Pero es cuando Uno camina Con sus propias Fuerzas Es cuando Uno mira Las preocupaciones O los problemas Y no mira En verdad De donde viene Simplemente Miramos los problemas Y decimos Otra vez Otra vez Viene esto Para mí Pero en verdad No estamos mirando Que Dios Quiere que nosotros Tenemos la mentalidad De como Él los tiene La problema Estaba allí Para Jesús Pero él no Se quedó allí Él seguía Adelante Aunque él Se quería escapar Por un segundo De la voluntad De Dios Él dijo No Es mejor Que yo siga Es mejor Que yo padezco De lo que Mis hijos Van a sufrir Yo no sé Ustedes Esto me agarra La garganta Diciendo Cómo podía ser Yo dejando A mi hijo Sufrir Dejándonos Que les Beguen Que les Vientan piedras Que los escupen Que le agarren La barba Y que los Ranque Por favor Piensa eso Para mí Eso me pega Bien fuerte Pero sé Que él lo hizo Para mí Sé que lo que Él hizo en la cruz Era para mí Yo entendí Yo escuché Cuando él me dijo Ven y sígueme Ok Ahora sí Entendí Lo que él hizo En la cruz Era para mí Yo entendí Que yo estaba mal Yo entendí Que yo no podía Seguir adelante Si no fuera que Él Entrarme Corazón Ahí que eso Me tenía que abrir Cómo me dolió Pero ahora sí Cómo me dolos Ahora sí Cómo ando mirando Que yo puedo Abiertamente Saber que Cristo Me salvó Me sacó De donde yo iba Nos olvidamos Nos olvidamos De los tiempos En esta vida De donde nos Podrábamos ir Pero Dios ya Abrió La puerta Ya nos dio La salida Pero como te dije No nos recordamos Donde Dios Nos quiere llevar Si no nos recordamos Donde el diablo Nos tenía Nos recordamos Del pasado Nos recordamos De los borracheros Del último Novio Del esposo Nos recordamos De los malos Tiempos Pero nos olvidamos De lo que padeció Cristo Jesús Nos olvidamos Que era Su pensamiento Cuando nos daba Golpeando Para mí Eso era bien fuerte Cuando yo lo miré Crucificado Ahí es donde Me agarró Al corazón Y me sacudió Y yo dije ¿Cómo puede ser Este hombre Que yo viviendo Como yo estaba viviendo Podía morir Por mí Eso para mí Me sacuda Me saca De mi Mi mentalidad Y yo digo No puede ser Que este hombre Podía morir Por mí Y ahí es donde Yo le digo Gracias Señor Gracias Señor Porque andas Haciendo Algo En mi vida Me abriste Un camino Que yo jamás Podía abrir Y ahora si Yo ando Caminando En él Yo ando Caminando Feliz Por lo que Él hizo Y ahora La palabra Para ustedes Recuérdate Recuérdate Lo que Dios Hizo para usted No nomás Para mí También esta palabra Es para ustedes Recuérdense Yo sé Que entendían El enemigo viene Pero usted tiene Decisión De seguirlo Usted tiene Decisión De ser maldad O seguir a Cristo La palabra dice Crucifícate Crucifícate Eso no es simple Eso no es fácil Crucificarnos Es llevarnos A la cruz Conociendo Que el cuerpo No quiere ir Pero poniéndonos Ahí Y juntamente Con Cristo Crucificándonos Día Con día Minuto Con minuto Señor No lo quiero hacer Pero sé Que es su voluntad Señor Yo sé Que no lo quiero hacer Pero sé Que esto me va a ayudar Señor No lo quiero hacer Pero yo sé Que el cuerpo No puede heredar El reino de Dios Sino viviendo En el reino de Dios Él viviendo En el espíritu Él viviendo Las cosas Buenas Aunque están Malas Él mirando A nuestros hijos Virtuosos Y victuosos Y cuando nosotros Nos miramos Que andan en la calle Yo le doy gracias Al Señor Por las oraciones Que hicieron Mis padres Yo no entendí Una noche Yo llegando Borracho Tres de la mañana Yo abriendo la puerta Yo escuchando Mi mamá Orando Llorando Diciendo Por favor Dios Si esto es verdad Saca a uno de mis hijos Andan padeciendo Andan sufriendo Andan en la oscuridad Saca a uno de ellos Yo no entendía Yo me fui Me costé Tenía 17 años Hasta los 25 años Entendí Que esa oración Era para mí Yo no sabía Que era para mí Hasta que ese momento Que yo vine al altar Y el Señor dijo Por las oraciones De uno Hacia el otro Estás aquí No por tu fuerza No por lo que tú puedes hacer Pero de lo que yo quiero hacer Con tu vida Ah recuérdate Ah lo que a mí me ayuda Es de recordarme Cómo Él sufrió la cruz No es un pensamiento bueno Pero yo sé Yo estoy seguro Que la sangre de Cristo Sobre uno Es salvo Es suficiente En el tiempo Del antiguo testamento Dios dijo Come Y de la sangre Del cordero Ponlo alrededor De sus puertas Y yo voy a venir Y el que no lo tiene Se va a ser arrancado Se va a ser destruido Para ustedes En el nuevo testamento Es la sangre de Cristo Que tiene que cubrir De sus vidas Si no van a ser destruidos Y el diablo va a venir Y hacer lo que quiere hacer Con usted Tenemos que cubrirnos Con la sangre de Cristo Jesús Yo quiero Hoy en este tiempo Hoy En este lugar Ahorita mismo Recordarme Recordarme De lo que Cristo Era Y hizo En mi vida Tal vez tú dices Yo quiero seguirle Pero sé Me hace difícil No sé dónde empezar Y ahí es donde te digo Recuérdate lo que padeció Jesús Recuérdate lo que padeció Jesús Porque ahí es donde Nuestro corazón Tiene que ser quebrantado Porque ese cruz Tenía tu nombre Ese sufrimiento Tenía tu nombre Ese dolor Tenía tu nombre Isaías 53 1 al 6 Dice Quien ha creado A nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado En brazos de Jehová Subida igual Renuevo delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer En él Ni hermosura Le veremos Más sin atractivo Para que le Deseamos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fui Menospreciado Y no lo Estimamos Ciertamente Llevó a nuestros Enfermedades Y sufrió nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Más el herido Fue Por nuestros Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestro Paz Fue sobre él Y por su Llaga Fuimos Nosotros Curados Todos Nos Descarriamos Como Ovejas Cada cual Se apartó Por su Camino Más Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Y ahorita Hermano Yo creo que Vamos a poner Un pedero Y espero Que tu corazón Se ha dispuesto